Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mi Se que no sabes de mi y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mi Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Ba-ba-ba-ba-baila Bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa-pa-pa-pa-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Uh, tenéis que acar J-Bob y me Un poco más Pa-pao Ah, la chafar L же ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!